La Iguana.tv El viernes hubo una jornada bellísima. Aquí está la ministra del Poder Popular para la Educación, la maestra mayor, Yerlice Santaya, la maestra mayor, la llamo yo, maestra dedicada y en las escuelas y liceos del país, esta semana que pasó, el viernes, hubo una jornada bien, bien ejemplar donde los niños, niñas y jóvenes estudiando el tema del despojo imperialista de la Guayana Esequiba, de la lucha por nuestros derechos históricos, hicieron canciones, videos, contenidos, pintaron el mapa de Venezuela, poesía, declamaron, hicieron bailes con grupos de danza, una cosa bellísima, teatro de todas las escuelas, colegios, liceos del país, de punta a punta. Buena jornada. LaIguana.tv La verdad hecha tendencia.